Tomás, a dar las felicitaciones por haber ganado la competencia con el auto de Sapienza. Contame cómo fue la carrera para uso. Bien, arrancó muy bien, teníamos un muy buen auto. A partir de la tercera vuelta empecé a soldar la caja. Nosotros la cuarta y la tercera, así que nos tuvimos que manejar con una mano. Lo bueno es que hubo pescar, hubo como tres pescar que me ayudaron bastante. ¿Y el rendimiento? No, el rendimiento del auto al margen de ese es muy bueno. ¿Y dedicatoria por este triunfo que lograste? A toda la gente, me dan la mano a los chicos que armen el auto en el chaco. Felicitaciones. Felicitaciones.